Hola amigos, apresurate en reclamar el accesorio de la cabeza de ojo, que está super fácil. Entraremos al juego de Please Don't Hey para hacer la misión. Nos iremos a esta zona donde encontraremos al grupo musical. Interactuamos con el personaje. Luego aceptamos, y nos saldrá una lista musical. Nuestra misión será escuchar las cuatro canciones. Presionaremos play, para empezar a escuchar. Hay algunas personas, como en mi caso, que me salió antes de terminar de escuchar todas las canciones. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.